Buenas noches Washington DC. Esta vez estamos en el Capitolio y esas lucecitas abajo, sí, el árbol por fin ya se puso. Estamos diciembre de 2023. Vamos a ver cuánto nos toma y a qué sitios podemos ir cercanos caminando, digamos, aquí en Washington DC en el National Mall. Vamos más cerca para ver el árbol. Ahí arriba, a lo alto de la cúpula del Congreso o del Capitolio, tenemos a la India, pero nos da la espalda. Porque esta es la parte trasera del Capitolio, acá tenemos el árbol. Bueno, la Navidad detrás es otro árbol, pero bueno, vamos. Obviamente le ponen luz porque toda esta parte usualmente es oscura y también le ponen unos caminitos para no malograr el jardín. Porque toda esta parte, digamos, está prohibida para caminar. Estamos lunes por la tarde, por eso no hay mucha o nada de gente en el árbol, porque usualmente hay un montonón. Y tenemos del Capitolio de lado derecho, para ver cuál foto te quieras tomar. Todos los árboles los traen de un estado distinto cada año, digamos, y vamos a ver. Hay una leyenda en la parte de abajo, vamos a ver de dónde es. Pero primero vamos a ver las tomas que se hacen, digamos, las tomas bonitas. El Capitolio a la derecha, árbol a la izquierda. Árbol sin Capitolio, el Capitolio está atrás, acá solamente tenemos el arbolito. Caminamos un poquito más a la izquierda y tenemos Capitolio a la izquierda y arbolito a la derecha. Estas son como que todas las posibles fotillos que te puedes sacar. Y obviamente tomarse una selfie es casi imposible, pero yo creo que desde cualquier ángulo te va bien la foto del árbol con el Capitolio. De este lado le ponen como una base plástica para que no estar pisando mucho el jardín por toda la gente. No se puede cruzar ni tocar el árbol. Y acá en la leyenda... Ah, mira, de West Virginia. Virginia del Oeste. Todos los años traen el árbol de un estado distinto. Esta vez fue de Virginia del Este. Este, ahí está, plantado. Obviamente lo sacaron. Y ese es el que está aquí. Norway Spruce. Sabrá Dios, 63 pies de alto. 8000 pounds. 38 años tiene este árbol joven. Bueno, es un decir. Y mira, también te dicen que el árbol va a ser rehusado después. Extraído de un parque que se llama Monongaela. El año que se fundó, digamos, en los 20's. Y digamos, sí, este es un árbol de verdad. Digamos, un pino. Ya vimos el tipo de árbol y con todas las luces y las bolitas y los adornos. Yo sé que los hacen también a veces niños de colegio. Y demás porque son dibujitos pintados a mano, platos de plástico, digamos, manualidades de niños de colegio. A veces uno no se da cuenta, porque yo vengo de la cultura latinoamérica, de que todo es un árbol de plástico comprado del supermercado o del centro. Y este es un árbol de verdad. Todas las ramas y todo adentro. Todos los bichos y mosquitos. Ay, para que no se calla y esté bien. Ahora estoy viendo las luces. Todo eso está como contra el piso. Está clavado al piso también. Y todos los adornos. Es un lobo, ¿no? Y si encuentras el ángulo correcto justo en el hueco donde me estaba cayendo porque estaba caminando de espaldas, pues tienes la estrella pegadita a la India. Ya sabemos, como lo mencioné, está de espaldas. Pero igual, qué bonito. La cámara no le hace justicia porque le hace más brilloso. O brillosa a la estrella. Pero ahí está su gracia. Y arriba de la India yo decía que es eso que le brilla como una antena. Es una estrella de verdad. Lo que está ahí atrás. Este de aquí es el árbol traído de West Virginia. O Virginia del Oeste. Hasta el Capitolio en Washington, D.C. Seguimos nuestro camino. Estoy caminando hacia el Monumento Washington, pero vamos a desviarnos aquí en el Jardín del Museo Nacional de Arte. Porque hay una pista de patinaje. No hay árbol aquí, pero siempre llamará la atención una pista de patinaje. Vamos a ver. Este es el Jardín de la Galería Nacional de Arte. No sé si dije museo antes o galería, pero bueno. Y vas a encontrar un jardín, caminito, sillas, el Capitolio ahí de fondo. Y un montón de esculturas que es arte. Si les interesa, estos son los precios. 12 dólares adultos y aparte 6 dólares obviamente en los patines. Mira, puedes hasta todavía tener para toda la temporada de invierno 250. Te da un locker gratuito, como decía, para que dejes tus cosas. Y acá simplemente das la vuelta. Hay un circulito. Pero es súper divertido. Se ve. Hay gente profesional. No profesional, ¿no? Pero digamos amateur. Gente que saluda ahí en la cámara. Pero de... Gente buena onda, como siempre, miras. Aquí es muy común el hockey de patines. Así que digamos, por eso hay gente que tiene experiencia patinando. Mira, la de chica de azul. Pero es complicado, ¿no? Tienes la gente que está con las justas con su vida. Y gente profesional. Como la señora de aquí. La joven de Celeste. Y los niños también con su casco. Y así das la vuelta, la vuelta. Se ve súper divertido. De mirar, ¿no? Cuando uno está ahí cayéndose. Bueno, es otra cosa. Llegamos al obelisco, que es el monumento a Washington. Vamos 54 minutos. 3.44 kilómetros caminando. Vamos a ir ahora a la Casa Blanca. Que es hacia la derecha. Pero antes, una parada técnica. Ahí. Ahí, el baño. El año pasado me hicieron exactamente lo mismo. Está cerrado. Lo cierran. Ni bien anochece, acá cierran hasta el baño. ¿Cómo es posible? No se ve bien, pero la Casa Blanca más o menos está de ese lado. De este lado, ahí se ve el árbol. Los arbolitos más pequeños. Y de este lado, el baño. Acá da miedo ir al baño esto, porque acá sí hay ratas. Así que, bueno. Esta de aquí. La Casa Blanca. Obviamente, adentro tiene un montón de árboles, pero claramente se ve gente pasando dentro de la casa. Pero para que el pueblo, la plebe, pueda tener un árbol, nos damos toda la vuelta y lo tenemos aquí. Y lo divertido es no solamente un árbol central, que ayer que hubo mucho viento se cayó, no sé qué le pasó, pero bueno, ahí está con sus regalitos ahí abajo. Y alrededor tienen mini arbolitos o mini pinos de que representan cada uno de los Estados Unidos. Y obviamente le hacen este como pasadizo para que la gente pueda pasar. Y usualmente, por ejemplo, este de acá es del estado de Alabama y fueron los ornamentos, o los adornitos, fueron creados o pintados por niños de un colegio, de Barton Academy. Y así va uno por uno cada uno de los árboles, en orden alfabético, por ejemplo, este es Alaska. Por ejemplo, este que no sabíamos que existía, que es territorio americano de Samoa. Lupelele Elementary School. ¿Y por qué me río? Es el colegio que hizo estos de acá, estos adornos, que son como unos círculos, unas bolitas, como unos platitos, ¿no? Mira, pintados a manos por los niños del colegio primario Lupelele. Pero hay varios extra, como por ejemplo este de ahí, Departamento de Defensa. Hay varios extra, el estado de Washington, el estado de Indiana. Y así donde hay que ir buscando el que le guste o el donde es. Y acá derechito, se puede ver el monumento a Tomás y a Farsón, que es el monumento siempre el más olvidado, porque es el más alejado, no le ponen ningún adornito. Ahí, pobrecito Tomás y a Farsón, parado con frío en su cúpula. Pero bueno, al menos tiene una buena vista de este árbol. Aquí es donde estuvimos este año de paseo, en Delaware. Y mira, DC está en la esquina, olvidado también. Acá está, distrito de Columbia, o DC. También tiene su propio árbolito. Acá tenemos dos en uno. Maryland y Virginia. Commonwealth of Virginia. ¿Y cómo es posible que no haya ningún ornamento, ninguna figurita, nada pintado de gatito, en el estado de Michigan? ¿Cómo es esto posible? No es muy común ver nacimientos en Estados Unidos, porque saben la cantidad de religiones que hay acá. Y sabes que no es tan común, porque ya pusieron al niño como ya nació. No, nace 24, en la noche, bueno. De este lado de acá se puede ver mejor. Tengo unos regalitos en la parte de abajo. Es el árbol central. Como les digo, las luces están medio raras, ¿no? Ayer ha habido tanto viento, que también dejó medio raro el árbol. El de este lado de acá tenemos a nuestro arbolito preferido. ¿Y cómo acá sí hay un gatito? Un montón de animales. No, no es gatito, será tigre, pantera, león, no sé, pero al menos ahí está. ¿Cuál es? El estado de Florida, por supuesto. Pero yo creo que ya fuera de los árboles, el mejor ángulo yo creo que es este de acá. Cuando tienes el monumento a Washington ahí de fondo. Esa es para tomarse la mejor foto. Son medio raras luces, ¿no? Como que muy, como que huecos por este lado. Yo creo que es por el aire de ayer. Y la cámara no le hace justicia, pero es una estrella. No es 3D. Pero hace la ilusión, pero bueno, se hace pura luz aquí. Pero yo creo que este es mi ángulo favorito para tomarte tu selfie con el árbol y el monumento a Washington atrás. Y las mini lucecitas de los arbolitos de los estados, de Estados Unidos. Aquí afuera de la Casa Blanca. No sé si se vea bien, pero acá hay una casita donde te venden. Son dos modelos de ornamentos. Lo malo que no dice, dice Navidad 2023. 23, pero dice la Casa Blanca, no dice Washington DC, ni nada extraordinario. El de la derecha es como de militares de 200 años, el de la izquierda sí, dice Casa Blanca. Al lado de la Casa Blanca, o cruzando la calle, al menos Willard Center es el hotel intercontinental. Mira ese árbol con los dos, ¿cómo se dice? Los círculos de la derecha y el carro que está estacionándose en retroceso, malograndome la toma. Ya pues, está bonito el árbol. ¿Cómo se llama eso? Los círculos. Está muy bonito. Y de ese otro lado, acá está el cual lo que estábamos mostrando, el otro árbol grande. Estamos del otro lado ahora, en el frontis de la Casa Blanca, que digamos le da la espalda al monumento a Washington. Todo el mundo cree que esa es el frontis, no, va a ser la parte de atrás. Ahora sí estamos en el frontis donde estamos en el parque. Y tienen ahí dos árboles, pero está medio tapado, ¿no? Pero tiene sus dos árboles y sus tres adornos en la entrada. Y un montón de adornitos en cada ventana también. Hemos hecho exactamente una hora cuarenta y cuatro, seis kilómetros. Todo este recorrido que me han visto hacer entre los distintos árboles, distintos monumentos, ¿sí? Seis kilómetros caminando. Obviamente puedes hacerlo en auto, puedes alquilar bici, ahí vas a alquilar scooter. En auto es un poco más complicado porque tienes que buscar para estacionar y caminar un poquito. Se puede en bici, en scooter, sobre todo si es día de semana por la tarde. Está totalmente vacío. Y da cierto miedito porque está totalmente oscuro. Pero realmente no pasa nada. Es más probable que pises una rata que algo te pase. Un poquito más cerca ahora, mirá, cómo se ve ahí. ¿Verdad? 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 Obviamente hay un montón de policías detrás mío, arriba francotiradores. Voy a morir en cualquier momento y siempre con mucho respeto y no meterse en problemas. ¿Por qué? Porque me da miedo, no por otra cosa. La gente mete la mano porque estoy detrás de una reja. Pero yo me pongo medio cerca y con zoom hay gente que mete la mano. Un poquito más mete el brazo. Pero hubo una vez una noticia que un niñito se metió por la reja. Y se metió corriendo al jardín. Pero bueno, a la gente blanca nunca le va a pasar nada. Pero están bonitos los arbolitos. Míralos, hay dos y arriba también en el cuarto de Kevin McAllister. Ahí se ve. No sé cuántos árboles tienen dentro de la Casa Blanca. Pero tienen uno principal también. No sé si habías visto el frontis de la Casa Blanca tan de cerca. Pero yo creo que hasta aquí ahora sí nos quedamos porque me muero de frío. Otra linda Navidad en Washington, D.C.